El Gobierno ha recibido ya la petición de nueve ejecutivos autonómicos, cinco de ellos del PSOE, para declarar el estado de alarma y endurecer las restricciones de movilidad con el objetivo de hacer frente al incremento de contagios de COVID-19 y se mantiene a la espera de terminar de recabar solicitudes para determinar su próximo paso, según informan fuentes de la Moncloa. De este modo, el Ejecutivo no descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario próximamente para aprobar el estado de alarma, después de que el presidente del Gobierno haya firmado este viernes a mediodía que está dispuesto a adoptar las medidas que hagan falta para doblegar la curva de contagios. A las diez de la noche de este viernes, tras advertir de la gravedad de la situación, ya le habían pedido que diera este paso País Vasco, Cataluña, Cantabria y las comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha, así como la Comunidad Autónoma de Melilla. El presidente del Gobierno se encuentra en Roma para asistir este sábado a su audiencia con el Papa Francisco. No obstante, ya hace dos semanas delego en su vicepresidenta, Carmen Calvo, la declaración del estado de alarma territorializado. Además, el Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar este instrumento, pero sí para prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días de vigencia inicial.